En este momento nos encontramos en la UNAM Managua, donde el movimiento estudiantil de esta universidad que tiene tomado el recinto universitario Rubén Darío, está recién concluyendo una reunión con las autoridades administrativas de la UNAM Managua y vamos a escuchar su comunicado. Buenas tardes a todos y todas. Nosotros, voceros de la comunidad estudiantil, queremos comunicar lo siguiente. A raíz de la situación en la que nos encontramos, hemos consensuado en que las clases no se van a reanudar esta semana hasta nuevo aviso. No obstante, los docentes y administrativos de la UNAM tendrán acceso al recinto, siempre y cuando entren debidamente identificados. Hacemos un llamado a los estudiantes de la UNAM Managua, que estén dispuestos a ayudar a resguardar el recinto para el mantenimiento de la paz, a que se presenten y a la sociedad civil a ayudar con insumos y víveres para los estudiantes presentes en el recinto. Exigimos a las autoridades y al gobierno que retiren a la policía y a las turbas andinistas del recinto y de los alrededores. Se comunica a la comunidad estudiantil que estamos en diálogo con las autoridades sobre nuestro proceder ante la reestructuración de UNED y sus comités. Reiteramos nuestra disposición al diálogo y queremos que haya consenso y democracia en las decisiones a tomar. UNED no nos representa y, por tanto, no vamos a permitir su presencia en el recinto hasta que se requiera. Llamamos al mantenimiento de la paz y estamos a la disposición de escuchar a los y las estudiantes organizados que sean voceros de secciones elegidos legítimamente. Muchas gracias. Bueno, uno de los planteamientos que tuvimos los estudiantes fue que nos aseguraran, que nos aseguraran la integridad, tanto adentro de la universidad como a las afueras. Exigimos una posición firme a anular el momento de cualquier acción de voz dentro del recinto. Rubén Darío, de cualquier oficial de UNED o cualquier estudiante que sea la dirigencia de UNED, exigimos una auditoría interna para el organismo de UNED. Sin UNED, no entrega las oficinas como establecido y establecemos una auditoría transparente y tal vez externa, que no sea en la universidad, sino que nosotros busquemos cómo cerciorarnos quién va a venir a ser la auditoría, al gremio de UNED. Exigimos que ninguna autoridad de UNED intere la autoyamada comisión de la verdad de la convocada actual por el gobierno de Nicaragua. Como estudiante universitario, no se lo rodeamos con los estudiantes caídos y la ciudadanía en general y la cuestión sociopolítica actual del país. ¿Durante la noche que ustedes estuvieron ayer aquí, se sintieron asediados por parte de la Policía Nacional? Bueno, anoche nosotros los que nos quedamos sentíamos miedo, miedo en la forma de que llevamos un riesgo sobre nuestras vidas, pero nos tuvimos firmes y sí, nos asediaron. Escuchamos balazos en la Miguel Bonilla y la gente que venía de la Miguel Bonilla decía que ahí estaban las turbas con los de UNED y que nos estaban amenazando a los estudiantes que se iban a las viviendas que quedan allá de los internos. Los estudiantes nos llamaban y ahí quedaban y los amenazaban a ellos. Nosotros lo que le exigimos a las autoridades es que nosotros lo que queremos es nuestra seguridad física dentro y fuera de la universidad y que no nos acechen. ¿Ustedes están diciendo que no aceptan que el vicerrector Jaime López se integre a la comisión que ya fue nombrada por Gustavo Porras? No, nosotros lo que estamos planteando es que de los muertos, de los caídos, nuestros estudiantes y compañeros de clase que hemos tenido, tanto de la UNAM como de la UNA y los Polis, nosotros les exigimos a las autoridades que no integren la comisión porque esa es una comisión de la mentira. Por eso, pero la única autoridad universitaria de la UNAM que está es el vicerrector Jaime López. Lo que le están pidiendo es que se retire. Sí. Eso fue uno de los planteamientos que pusimos... Una de las exigencias dentro de las peticiones que se están hablando con la comisión universitaria, con el consejo universitario, estamos dialogando, llegar a acuerdos para que se restablezca la normalidad dentro de la universidad. Nosotros estamos claros de que aquí hay gente que es trabajadora. Estos trabajadores tienen que llevar el pan nuestro de cada día a sus hogares. Estamos claros de que estamos afectando desde el 19 de abril, que se vienen dando este tipo de manifestaciones. Estamos afectando el año curricular de nuestros compañeros, alumnos de las diferentes carreras. Se están atrasando en su diario Saber. Entonces, no podemos seguir atrasando el desarrollo del país con la educación de nuestros muchachos. Prácticamente, con esto que ya es el tiempo que ya llevamos perdido, este tiempo es muy crucial. Ya es un mes lo que tenemos perdido de clases. No podemos seguir permitiendo de que se pierda más clases, porque esto incurre en que vamos a perder completamente un semestre de clases. Entonces, nuestra exigencia es venir y sacar a la UNED inmediatamente. ¿Qué piensas de las amenazas de que se le cobraron historiales académicos? ¿Cómo? Bueno, exactamente uno de los puntos que se está tratando, que los estudiantes estamos tratando y estamos evaluando en consenso, es que no se tomen represalias contra nosotros, esto incurre en nuestro historial académico. Nosotros somos estudiantes, nosotros estamos velando por la paz, por la seguridad del país. Los muchachos pecados, exactamente, juegan un papel muy importante en este asunto. También hacemos un llamado a que nosotros, como hemos reiterado en varias ocasiones, recuerdamos esta universidad. Aquí no se ha cometido ningún acto de vandalismo. Todos los estudiantes que están desde la mañana, los estudiantes que pasan el día aquí, cuidan, recuerdan las instalaciones de nuestra universidad. Y en ningún momento nosotros estamos haciendo un llamado a crear o generar conflictos. Todo lo contrario. Todo esto lo queremos a través de una mediación pacífica. ¿Les ha hecho algún compromiso con ustedes, las autoridades que se reunieron? Bueno, hasta el momento no hemos llegado a un consenso como tal, ¿verdad? Ahora, estamos dialogando, estamos anuente a consultar a nuestros estudiantes. De hecho, nosotros estamos haciendo la consulta, estamos trabajando con células y mesas de trabajo dentro de los muchachos que están aquí. Los muchachos mismos que están aquí les pueden aclarar. Y si ustedes quieren entrevistar a estudiantes dentro de los que están aquí, dentro del recinto, ¿verdad? Van a darse cuenta de que nosotros estamos trabajando de una manera muy organizada. Están siendo consultados los estudiantes porque realmente nosotros aquí somos solo la voz de los estudiantes. Nosotros no somos dirigentes. ¿Qué es la comunidad universitaria en correlación a Jaime López López, que ya fue juramentado por la Asamblea Nacional? Bueno, el vicerector, ¿no es que nos dijo que eso fue propuesto por la Asamblea, pero no representa a la universidad? Bueno, eso fue una explicación, que él fue elegido por la Asamblea, pero no nos representa a la Universidad Autónoma de Nicaragua. Por ejemplo, ahorita que salieron las personas que estaban reunidas con ustedes, ellos niegan que la UNAM esté incidenciada por el partido de gobierno en el PSLN. Ellos niegan que la UNED tenga control y dirija, por ejemplo, despidos de profesores. Ellos niegan que la UNED tenga control sobre las autoridades e intercambie favores, por ejemplo. Ellos niegan todo eso. ¿Cómo quedan entonces las autoridades con ustedes? Bueno, eso fue lo que nosotros les planteamos a las autoridades, que por eso es que nosotros queremos una... Nosotros exigimos y vamos a legalizarlo en todo para sacarlo, lo ilegal, convertirlo en legal. Por eso nosotros estamos asesorándonos bien, según los estatutos de la universidad, cómo revolver a la universidad, a la institucionalidad. Por eso les exigimos que los profesores no pueden ser del gremio, ni de CLS, ni nada por el estilo, de la JS aquí involucrado, cosas partidarias de cualquier tipo de gobierno. Queremos ser neutrales. ¿Qué apoyo les han dado a los profesores de aquí de recién? Nosotros no hemos recibido ningún apoyo de parte de los profesores. El apoyo que le hemos recibido es de nosotros mismos, los estudiantes. Y de la sociedad civil que está viniendo a apoyarnos aquí a la... Pero ustedes sí han visto, sí tienen información de que hay estructuras del Frente Sandinista metidas en la universidad o no? El día 18 de abril se hubo en el Auditorio 12 una reunión de UNED citando a lo que era una marcha que se salía, que era la de Simón Bolívar. Salía la marcha, pero no fue realizada y no fue sacada. Fue el día que los estudiantes parten. Yo fui uno de los agredidos por ellos. Un compañero después, posteriormente fue herido y golpeado ese día. Ese día fue proclamado en el Auditorio 12 que la UNAM Managua era una institución a fines del Estado. O una institución que estaba... que era un movimiento que se dio en la revolución, que era un movimiento aquí, que era un movimiento allá. Y la universidad debería de ser autónoma y no deberían de darse ese tipo de comunicado. Y esta es una de las cuestiones que nosotros como estudiantes, estudiantes en general, nos hemos planteado y estamos exigiendo. Que se respete la autonomía de nuestra universidad. Que aquí no haya nada politizado y que tampoco se nos quiera imponer ideales políticos como estudiantes. Sí, queremos aclarar algo muy bien. Aquí no hay nada de derecha ni izquierda. Realmente somos universitarios de la UNAM Managua que queremos justicia y realmente estamos indignados con las acciones que ha hecho UNEM, la traición que nos han hecho a nosotros golpeando a nuestros propios hermanos de la UNAM Managua. Entonces queremos aclarar eso, que no somos ni la derecha ni la izquierda y pueden preguntarle a cualquiera. En concreto, ¿cuáles son las acciones de UNEM que a ustedes los tienen incómodos como estudiantes? Consideramos que UNEM ha sido cómplice del gobierno. Porque cuando se pronunciaron, se pronunciaron a favor del gobierno y no a favor de los estudiantes como les correspondía. Por eso UNEM es ilegítima, no nos representa. Volvemos a hacer el llamado a los estudiantes a que se organicen y envíen su vocero o sus representantes legítimos por secciones y por carreras para que lleguemos a un consenso aquí dentro de la universidad. ¿Por qué creen que los profesores se han callado, no les han dicho nada? Permíteme, permíteme, por favor. Permíteme. Gracias. Lo que se dice es que el auditorio del auditorio... Bueno, a consideración de tu pregunta, el día 22 de abril, aquí en la UNAM Managua, del auditorio 12, se reunieron a los docentes de la UNAM Managua con personas del partido FSLN. Aquí estuvieron y es lamentable como de alguna manera llamaron a una intimidación a todos los docentes. No me da miedo decirlo, tal vez no puedo dar los nombres de profesores, pero profesores que fueron llamados a sentarse y a decirle, cálmense. ¿Por qué? Porque si no, simple y sencillamente va para afuera. ¿Qué es lo que nosotros también queremos? Queremos recuperar la autonomía que tiene la UNAM Managua, que por un lado del hecho, pues, creo que hasta ya desconocemos, se ha politizado completamente a las universidades, no solamente estamos hablando acá de la UNAM Managua, hablamos de la UNAM, hablamos de la UNA, de la UECPA, del Huracán, de las universidades que son y tiene el porcentaje de lo que es el 6%. Otra cosa que cabe mencionar es que también, y recalcar a unos muchachos, pedimos hoy que no se nos presione, porque muchos estudiantes también hemos tenido amenazas, por así decirlo. Algo que pasó fue que hace dos días un mensaje le llegó a muchos estudiantes de la UNAM Managua y de dónde sacaron nuestros números, violaron nuestra privacidad completamente y nuestro número lo único que lo tienen es la institución. ¿Y eso por qué pasó? O sea, tengamos en cuenta que tienen todos nuestros datos, nos pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento. Y convoco nuevamente a todos los estudiantes a presentarnos acá en UNAM Managua a defender nuestros derechos, porque si no los defendemos nosotros nadie lo va a hacer. ¿Y ustedes quiénes son? ¿A quiénes representan? Nosotros representamos y somos la voz de los estudiantes de la UNAM Managua y como decía el compañero, no representamos ningún partido político acá, simple y sencillamente somos voceros de lo que nuestros compañeros dicen. ¿Se autodefinirían como el movimiento 19 de abril y ya no nada? No, no. ¿Cómo no se definirían? Un arma nada más. Un arma nada más. No queremos entrar en cuestiones que tampoco competen, por así decirlo. Me gustaría saber su posición acerca del proceso de diálogo que se está tratando de considerar en la sociedad civil, también hay un grupo de estudiantes que ya definieron cinco representantes y sobre el hecho de que Ernesto Merina fue excluido de su participación en el diálogo y fue sustituido por Ramona Rodríguez, que es rectora de la UNAM. ¿Usted ya sabe la posición de ustedes como estudiantes de la UNAM? Con esta mesa de entendimiento que hemos formado en UNAM Managua es un mensaje positivo para el país, para que todos nosotros, la sociedad, vayamos entrando en esa cultura del diálogo y del entendimiento. Nosotros en UNAM Managua estamos muy entusiasmados en que vamos a obtener excelentes resultados porque tenemos razonamientos positivos y tenemos peticiones muy específicas en esta mesa de consenso. Los profesores están siendo como garantes de nuestras peticiones. Enviamos un mensaje al obispo Silvio Valls de que nosotros nos sentimos muy agradecidos con él y le bendecimos y esperamos de que la Conferencia Episcopal pueda hacer lo posible también puede impulsar el diálogo nacional, también a las autoridades de que pueda portarse profesionalmente, no como la tortilla doble cara, como quien dice al señor rogando y con el mazo dando, ¿ya? Así pasó en Catarina. Así con violencia no vamos a seguir, no vamos a establecer el diálogo. ¿Su posición sobre el hecho de que don Ernesto Medina, el rector de la UNAM, fue sustituido por Ramona Rodríguez, que es la rectora de la UNAM? La rechazamos simplemente porque todo Nicaragua sabe que UNAM Managua responde a fines políticos de tiempo inmemorable. ¿Qué significaría la presencia de Ramona Rodríguez en el diálogo? Rechazable. Rechazable. Así que hacemos un llamado también, hacemos un llamado a todos los demás recintos, las Fares, todas las Fares, Chontales, Carazos, Telic, León, Matagalpa, Telic, todos ellos. Somos tantos, somos la universidad más grande. Le damos el mensaje por Nicaragua que se levantó la gigante. No como decían, ¿verdad? No como decían que no estábamos ahí. Aquí están los minúsculos, pues. La reunión de la que se realizará a las 10 de la mañana con los docentes, se dejará el próximo comunicado a los medios. ¿Los que mañana van a participar ustedes en el paro nacional? No, vamos a estar aquí. Nosotros recordamos nuestra universidad. Y vamos a defender nuestra universidad por cualquier ataque que haya. Cabe destacar algo muy importante. Dentro de la UNAM Managua hay miles de millones de dólares que están invertidos en la infraestructura de nuestros laboratorios. Tenemos equipos demasiado caros, tenemos laboratorios que tienen microscopios, tenemos lugares de investigación que tienen equipos demasiado caros, ¿verdad? Que no podemos permitir que venga gente ajena a la universidad a destruirlo. Ya, por eso es de que nosotros como estudiantes de la UNAM Managua nos quedábamos resguardando los recintos de la UNAM Managua. ¿Por qué tan claro, te podría pensar que la UNAM se trató bastante de salir a las calles? Porque tienen que estudiar... ¿Nosotros? Ok. UNAM Managua no dilató en salir a las calles. Hay estudiantes de la UNAM Managua que salieron desde los primeros días a la calle. Apoyaron el poli, apoyaron la uni. Tenemos compañeros, compañeros que tienen bolsas de colostomía ahorita y están graves en el hospital, ¿verdad? Tenemos compañeros presos, desaparecidos, heridos. Varios caídos en las batallas que se libraron en los días pasados en Ufoli, UCAS, UNI. Porque todos somos una comunidad universitaria. Somos universitarios y los universitarios nos solidarizamos y nos acompañamos entre nosotros. Nosotros somos estudiantes, la lucha es estudiantil. Los que se levantan no son las universidades, somos los estudiantes que estamos dentro de la universidad. Así que no es la UNAM la que se... los estudiantes de la UNAM la que se durmieron. Son las autoridades de las universidades que no se proclamaron los que se durmieron. Los estudiantes salimos a la lucha desde el primer día de protesta. Sí, a ver, la UNAM siempre estuvo presente en la lucha, pero no nos estamos aquí llamados por los mismos. Estamos aquí luchando simplemente. Hemos estado luchando en la UNAM. He visto compañeros heridos de la UNAM también. Entonces siempre la UNAM ha estado presente. Y rechazamos y rechazamos todas aquellas mentiras e intentos de deslegitimar la lucha del pueblo porque somos un pueblo también. Los estudiantes formamos parte de este pueblo y rechazamos el intento de deslegitimar esta lucha por parte de los medios oficialistas. ¿El procedimiento que ustedes van a seguir para conjuntar a las elecciones de UNAM, cuál va a ser? Bien, primero es restablecer la normativa. Luego tenemos que empezar a buscar cómo lograr con los estudiantes promover un nuevo comité electoral nacional. ¿Para qué? Garantizar la transparencia de las elecciones de nuestros representantes estudiantiles. También dentro de estos mismos procesos vamos a ir grupo por grupo, célula por célula, organizándonos con los presidentes de sección para que sean gente de confianza los que vayan a estar en la dirigencia estudiantil. O sea, que pedirían una reestructuración de UNED, por ejemplo, que no esté vinculado a un partido. Exactamente. Exactamente. Que estén aquí de años cambiando de carrera en carrera. A que tengan buen promedio. Exactamente. Agradecemos su asistencia y reiteramos el llamado a los estudiantes a que se organizen y envíen sus voceros por secciones. ¿Ese proceso va a ser en esta semana? No. ¿Cuánto va a tardar? No podemos especificar eso. Estimado tiempo. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a los jóvenes universitarios de la UNAM Managua que tienen en este momento tomada la universidad y que han forzado un proceso de diálogo con las autoridades de la universidad. Como han dicho, estos estudiantes universitarios no van a soltar la universidad, no van a ceder ante la situación que están viviendo, pese a que también, como dijeron, hay intimidación por parte de autoridades policiales y de UNED. Han dicho que su meta principal es el cambio de las autoridades del movimiento estudiantil afines al partido de gobierno y también se han solidarizado con los estudiantes, con los jóvenes que fueron asesinados durante la represión en los últimos días de abril. Gracias.